La tierra es mi vida, es que la trios y la rosa Soy de Perú, Señor, soy de Perú, Señor La tierra donde puso Dios, las cosas más hermosas Las hermosas en el Perú y rosas en la que adoran La ilusión es la brillada, la flor de la cantería La tierra es mi vida, y hace un paso de caja A lo más de mi escura tiene el pecho de mi papá La tierra es mi vida, la tierra es mi vida La tierra es mi vida, y se estremece Algo de su carrera, recopía la risa De la brisa del río, y al viento la lanzaba Del pueblo y al alameda Buenas noches, y que vive Perú ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero que el mundo vibre y al librarme sienta libre Yo quiero que el mundo vibre, que al vibrar me sienta libre Al compás de mi marinera, en la danza de las américas Los pañuelos mi tierra, cielo en el mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera, en la danza de las américas Los pañuelos mi tierra, cielo en el mensaje de mi pueblo Yo soy un Perú, San Reino, Galles, Pagliola Yo soy un Perú, y mi espíritu es que adora El pasado lleno de gloria, en la zera de las américas Los pañuelos mi tierra, cielo en el mensaje de mi pueblo El pasado lleno de gloria, en la zera de las américas El pasado lleno de gloria, en la zera biztoria Amén Gracias.